En Replay nos movemos con la exactitud de un reloj. Porque para que tu pedido llegue en 24 horas, en cada caja viajamos todos. En replay.com.pe cumplimos con nuestro compromiso contigo. Y si te decimos 24 horas, tu pedido llega en 24 horas. Replay 24 horas. Tiempo real. Tiempo Replay. El Perú lidera, puntea, el ranking de la corrupción en toda América Latina. Mapita, por favor, de América Latina, para que entendamos la gravedad del problema. Perú campeón en corrupción. El Perú lidera el ranking de los países de Latinoamérica con mayor percepción de corrupción, según la última medición del barómetro de las Américas realizada mediante una investigación del Proyecto de Opinión Pública de América Latina, La Popa. Los datos fueron recopilados en 2021 y ubican al Perú por encima de Brasil y Colombia y Paraguay, los cuales antes tenían un porcentaje mayor que nuestro país. O sea, los hemos rebasado. Hemos golpeado de atrás. Los ciudadanos de América Latina fueron consultados por la percepción de corrupción entre la clase política y sus países antes del interrogante y la respuesta de los peruanos. El Perú se ubicó en la cabeza con 88%. Le siguen Brasil, Colombia, Paraguay y Chile. Según el informe de La Popa, en el caso de Perú se advierte que la desconfianza hacia la clase política y la asociación de hechos de corrupción se agravó debido a las investigaciones fiscales preliminares que se iniciaron contra el presidente de la República, Pedro Castillo. Aunque se señala que no es exclusivo el actor mandatero. ¿Quién vino antes? ¿La caviarada de quién? De Sagasti. ¿La caviarada de quién? De Vizcarra. ¿No? Todo el caso Lava Jato. Todo eso. Pues ahorita vamos a hablar de eso. ¿Quién vacunó sin saber a quién se había vacunado? Vizcarra, ¿no? ¿Quién investigó a quién habían vacunado? No investigó Sagasti. No investigó Sagasti. No hizo nada. En Ripley nos movemos con la exactitud de un reloj. Porque para que tu pedido llegue en 24 horas, en cada caja viajamos todos. En ripley.com.pe cumplimos con nuestro compromiso contigo. Y si te decimos 24 horas, tu pedido llega en 24 horas. Ripley 24 horas. Tiempo real. Tiempo Ripley.